El Gobierno Nacional, en equipo con los territorios, los docentes, los directivos y las familias, trabaja en el retorno gradual, progresivo y seguro bajo el esquema de alternancia, para así cuidar la salud de toda la comunidad educativa. Hemos estado hoy en un recorrido muy positivo, que es un recorrido que nos da la esperanza de lo que es la reapertura del sector con presencialidad. Les quiero agradecer de verdad que crean en este proceso, que crean en lo que estamos haciendo, que no es nada más ni nada menos que respetar los derechos de los niños. Volver nuevamente a clases y que los estudiantes tengan esa posibilidad, esa alternancia educativa es fundamental. Vamos a poder lograr que realmente nuestro departamento y nuestros niños y niñas y adolescentes alcancen ese derecho tan fundamental que es el derecho a la educación y principalmente esa interacción. Estamos convencidos todos en nuestra institución y nuestros padres de familia que el regreso a las aulas es un proceso que va a fortalecer la escuela como tal. Los maestros han llegado a todo el país por plataformas digitales, por teléfono, por radio, por televisión, no importando las barreras. Y ese mismo ánimo e ímpetu sé que está vigente para retornar presencialmente. Nosotros los estudiantes es muy importante que tengamos vida social. Nos hace falta estar con nuestros compañeros y con nuestros profesores. Estando así con nuestros profesores vamos a tener una educación más asertiva, por decirlo de alguna manera. Vamos a poder seguir mejorando en nuestra educación. Se puede, hay voluntad y hay mucha comprensión y mucho corazón para conectarse uno con los padres, explicarles, los maestros, resolver dudas y vamos adelante todos unidos por la alternancia. Juntos lograremos que la educación no se detenga.